Eso fue... ¡Tú! ¿Qué? ¡Pito! ¡Ahora sí tendré que matarte, muchacho! ¡Toma la lámpara! ¡No! ¡Nada de eso, pinte! ¡Se acabó! ¡Jasmín! ¡Buen tiro, su bajeza! ¿Quieren jugar conmigo? ¡Las cosas pasan muy rápido, muchacho! ¿Vas entendiendo? Y solo me estoy calentando. ¿Tienes miedo de pelear como los hombres, maldita serpiente? ¿Qué te dijiste? ¿Te gustaría ver qué tan serpiente joder? ¿¡Toma el pato conmigo?! No, 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 no. ¡Punchad眼vaskik ching! ¡A la bila de Canadá! ¡Tú no te metas! Jafar, Jafar, un gran señor, pero si pierde, mucho mejor. ¡Ya voy, Jazmín! Pequeño tonto, ¿creeiste que podías vencer al ser más poderoso de la Tierra? ¡Aplástalo, Jafar, aplástalo! En el genio, muchacho, tú no eres nada. ¿El genio? ¿El genio? El genio tiene mucho más poder que tú, Jafar. ¿Qué? Él te dio tu poder y también puede quitártelo. Al no seas así, no me metas en problemas. ¡Acéptalo, Jafar! Tú nunca serás más poderoso que el genio. Es cierto, su poder es superior al mío. Pero no por mucho tiempo. Solo es un chico loco. Está un poco tocado de tantos golpes en la cabeza. ¡A otro lado! ¡Eres un tinta, salvecero! ¡Deseo ser el genio más poderoso! Está bien, tus deseos son órdenes. Muy bien, Mal. ¡El poder! ¡El poder! ¡El poder! ¡¿Pero qué es el chico?! ¡Tofía en mí! ¡El universo es mío! ¡Yo lo abierto! ¡Yo lo compro! ¡No tan rápido, Jafar! ¿No estás olvidando una cosa? ¿Eh? Si quieres ser un genio, lo serás. ¿Qué? ¡Pero con todo lo que implica! ¡No! 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 ¡El poder es cósmico fenomenal! ¡No! Aquí, dentro de esta lamparita. Pequeño geniecillo. ¡No! ¡Permíteme! ¡Cállate! El gran genio está en el musículo, se prepara para lanzar, se perfila y... ¡Alma! ¡Cállate! ¡Cállate!